¿Qué es el protocolo de bioseguridad de la terminal norte y sur de Medellín? Siempre el uso adecuado del tapabocas, siempre miremos el distanciamiento social como la forma más clara de poder vivir tranquilos y en armonía después de la pandemia. Contamos con usted para ello desde las terminales y aquí garantizamos siempre el cumplimiento estricto de los protocolos.